Y lo que tenemos es un dasi con tallarines udon... ...y una ensaladita de bonito marinado para el dasi... ...lo hemos hecho como siempre... ...con ese bonito seco llamado katsubushi... ...reforzado con el caldo derivado de las raspas de ayer... ...igualmente guarnecido con tallarines udon de trigo... ...y un poquito de verdura, cebolla, zanahoria, apio y calabacín... ...ajustamos de sal, romper conjunto... ...y lo tenemos para la ensalada... ...con el bonito que marinamos ayer... ...la misma proporción de azúcar y sal... ...junto con el jengibre en polvo... ...le hemos dado 24 horas, cortamos medallones finos... ...los colocamos en el plato con la ensalada... ...y vamos a aliñar y vamos a complementar... ...con pepinillo, tomate con casé, aceite de oliva y zumo de limón.